¡Arriba todo el mundo! Hace frío en la calle y no tengo coraje De salir de la cama en mi cuerpo, entregar el aire El modo apenas me late y un gran bostezo me nace Entre cerrando los ojos dicen ¡Levántate! ¡Levántate, vago! ¡Levántate, vago! Estás todo el día tirado y vamos a hacer caso ¡Levántate, vago! ¡Levántate, vago! Son las doce del mediodía y saco estamos ¡Oh, oh! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡La noche de la gris! 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 ¡Uh! ¡La noche de la gris! ¡Uh! ¡La noche de la gris! ¡Gracias!